En este video te mostraremos cómo acceder a los materiales didácticos que estarán disponibles para el programa de reforzamiento académico. Para ello, nos dirigiremos a la pestaña Programa, que se encuentra en el menú de opciones. Una vez dentro del programa, podremos acceder al material didáctico que estará disponible en formato PDF y formato de video. Una de las ventajas que nos ofrece este sistema es que nos permite reproducir los videos directamente en la plataforma. También nos permite visualizar las lecturas o bien descargarlas directamente en nuestra computadora. Te queremos recordar que es fundamental que primero repases el material didáctico sugerido, tanto para el área de matemáticas como para el área de lenguaje y comunicación. Esto te permitirá realizar los ejercicios y las evaluaciones semanales sin mayor complicación. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Te deseamos mucho éxito en este programa.